El pesimismo que te envuelve será alegría para los dos Y en esa vieja calle que atesora la voz de un juramento nuestro rubio Se volverán a unir mi amor y el tuyo, dejo del mundo, cerca de Dios En un beso la vida y en tus brazos la muerte Me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte En un beso la vida te entregué y lo has mentido Y si ayer me dio tu olvido, hoy me matará tu amor